Buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más a Área de Penalti. Hoy os traemos una nueva entrevista, una entrevista muy especial. Tendremos con nosotros aquí a Marta Anzue, futbolista del Athletic Club de Bilbao, que ha pasado también por el Barcelona, campeona de la Copa de la Reina. Bueno, un espectáculo. Espero que disfrutéis mucho con la entrevista y allá vamos. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, la verdad es que hace poco he tenido una lesión del tobillo y ya me he recuperado y ahora mismo con ganas de ayudar al equipo. Así que bien. Vale, y para todos aquellos que nos estén escuchando ahora, ¿nos puedes contar un poquito quién es Marta? Bueno, pues yo nací en Pamplona. Siempre me ha gustado el fútbol, siempre me ha gustado el deporte y bueno, a los 18 años quería estudiar Ciencias de la Actividad Fiscal de Deporte y bueno, junto con mi hermana, pues bueno, tuvimos la oportunidad de poder ir a Barcelona a estudiar allí y bueno, y pude hacer la carrera allí también, ¿no? Entonces, pues estuve 12 años allí en Barcelona, 4 estudiando la carrera y 12 en total jugando allí en el Barça y bueno, entre tanto también hice algún máster y bueno, un poco de idiomas y así también y bueno, los últimos 3 años contando este, pues he venido aquí a la Atleti y bueno, al final soy una chica que prácticamente la mayor parte de su vida, por decirlo así, está ligada al deporte y sobre todo al fútbol. ¿Y cuándo y por qué empezaste a jugar al fútbol? Porque si ahora no se ven... Exactamente, no sé si te dije... Pues con 4 años, porque bueno, al final siempre me ha gustado el fútbol, por suerte tenía una hermana de la misma Eva y yo, que éramos gemelas, ¿no? Y a las 2 meses jugaba el fútbol y bueno, pues desde pequeñas jugando en el jardín de casa y con mis primos y así y hasta que un día, pues un entrenador de fútbol nos vio jugando en un parque y nos dijo que a ver si nos queríamos juntar a jugar en el equipo del pueblo a Fútbol Sala, ¿no? Y entonces, pues al día siguiente bajamos a hacer como una prueba, ¿no? Para ver si nos gustaba y bueno, pues todo fue muy bien, nos gustó mucho a las 2 y nos apuntamos. Yo creo que diría que teníamos unos 6 años o 7 o así cuando empezamos en lo que es en un equipo, ¿no? Pero desde siempre, bueno, desde pequeña yo recuerdo que siempre quería un balón y que me pegaba las tardes jugando con mi hermana en el jardín, con mis primos. Claro, porque si ahora no se ve del todo bien que una chica quiera jugar al fútbol, antes yo creo que era mucho menos, ¿contraste siempre con el apoyo de tu familia o había gente que te decía uff? No, no, en mi familia fue suerte, todos nos apoyaron, tanto abuelos, que quizá igual, pues al final ellos tenían igual, como habían nacido antes, pues este tipo de mentalidad que nunca nací tenían en un comentario. Por parte de la familia siempre apoyo, de hecho, tengo un tío que me exige mucho y que suele venir con mi padre a una de aquí partidos a la zamaca, que se puede, que son los servidores y bueno, al final también vengo de una familia muy deportista, ¿no? Todos han hecho prácticamente deporte, mi padre jugó, no sé, asuna a fútbol, yo mi hermana, luego mi hermana también. Entonces, bueno, al final creo que es una familia deportista, ¿no? Y bueno, siempre han tenido el apoyo de toda la familia. ¿Y te has encontrado alguna traba, ya no a nivel familiar, sino a lo largo de tu carrera en general, ¿te has encontrado algún problema con relación a todo esto? No, no, la verdad es que no, porque yo al final he tenido, porque en Navarra cuando yo empecé, pues había esos equipos de chicas que luego sí que sé que ha habido jugadoras, ¿no? Con las que yo he jugado, pues que en sus pueblos o donde empezaron a jugar, pues no había equipo de niñas y que a cierta edad ya no podían jugar. Yo, por ejemplo, en ese caso nunca lo he tenido. Yo directamente empecé a jugar con niñas y no he tenido nunca ningún tipo de problema para poder jugar al fútbol. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito, si quieres, de tu temporada actual, de la del equipo. Habéis empezado muy bien la temporada, estáis invictas. ¿Os veis con posibilidades de ganar la Liga Ibrerola? Pues es verdad que este año hemos empezado muy bien, ¿no? Llevábamos unas cuantas temporadas que, no sé si me recuerdo mal, las primeras cinco jornadas, pues no nos habían costado sumar puntos. Está como bien dices tú, estamos por ahora invictas, ¿no? Lástima de partidos contra el Betis y Valencia, pues que contra el Betis se nos fue la victoria en el añadido y contra el Valencia, pues bueno, era un partido que teníamos bastante controlado y también se nos escaparon esos dos puntos, ¿no? Que si hubiera sido sumar de tres en tres, pues hubiéramos estado aún más arriba, ¿no? Pero bueno, sabemos que la temporada va a ser muy competitiva. Va a ser un poco también así rara, ¿no? Por el tema del coronavirus y bueno, al final nos planteamos ir partido a partido. También sabemos que estar hándicapes en el 51% de las jornadas jugadas que se puede ya cancelar la Liga. Entonces, bueno, tenemos un poco ahora la vista puesta en estos próximos cuatro partidos que son así muy seguidos. Pero bueno, al final todo deportista quiere quedar lo más arriba posible, ¿no? Si te es cierto que ganar la Liga ahora mismo está muy complicado porque el Barça está un nivel por encima del resto de los equipos. Pero bueno, al final vamos a intentar hacer las cosas bien y llegar lo más arriba posible. ¿Y la Copa de la Reina, en tu caso, otra vez? ¿Te ves con posibilidades? Sí, es una competición que a mí particularmente me gusta mucho, ¿no? Lástima de esas semifinales que jugamos a partir de temporada. Eso no se nos fue. La Copa siempre digo que es un poquito también suerte, ¿no? De los cruces. Es una competición muy bonita. Es una competición en la que puede pasar todo porque al final te lo juegas todo a un partido, ¿no? Y tenemos un equipo muy competitivo con gente arriba que nos puede marcar las diferencias en esos partidos, ¿no? Y al final es una competición que le tiene el Atleti y nunca se ha ganado, ¿no? Y tenemos nuestras miras puestas en ella porque también sabemos que al ser más corta tenemos más opciones que en una Liga regular. Con tantos partidos, ¿no? Como es, pasa este año con dos equipos más y, bueno, con ganas de poder clasificarlas porque esta temporada hay que quedar entre los ocho primos para poder disputarla. Al acabar la primera ronda, entonces, bueno, también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que habrá equipos que no se podrán clasificar. Y, bueno, con ganas de poder llegar a poder participar en el Seco para la Reina y ojalá podamos hacer un buen papel. Como hicimos la temporada pasada, ¿no? Lástima de no haber llegado a ese final tan ansiado. Y ahora que hemos hablado un poco del equipo, hablemos un poquito más de ti. ¿Te has puesto alguna meta a nivel personal? No, sobre todo seguir disfrutando del fútbol, ¿no? Al final, cada temporada que pasas una temporada más e intentar no perder esa felicidad o ese compromiso de seguir jugando a fútbol, ¿no? Al final es lo que sigue llenando para hacer este deporte. Y luego, pues, intentar hacerlo de la mejor forma posible con el equipo, ayudar en todo lo que sea posible y, bueno, a ver si respetar las lesiones. Esperemos que haya suerte. Y, bueno, parece que esto es una pregunta un tanto inevitable en la situación en la que estamos, pero, ¿qué sensaciones tienes ahora que has vuelto a competir después de todo esto del confinamiento? Bueno, pues la verdad es que teníamos muchísimas ganas de poder volver. Además, se canceló nuestra competición de una forma así un poco rara. Nosotros veíamos que la liga masculina seguía todas jugando, o sea, no, o sea, no. Todas teníamos muchas ganas de poder jugar y, bueno, al final el poder hacer lo que más te gusta, pues, al final es lo mejor, ¿no? Y, bueno, y ojalá podamos disputar esta temporada completa y, bueno, al final tienes que pensar que igual el último entrenamiento puede ser mañana, ¿no? Porque no se va a volver a confinar, porque la situación ahora mismo no es que sea la más adecuada y, entonces, la verdad es que voy a los entrenos como si fuese en el último, incluso a los partidos, ¿no? Porque nunca sabes cuándo vamos a volver a vivir otro confinamiento. Pero acabas de decir que vuestra liga la cancelaron definitivamente. ¿Nos puedes contar un poquito más cómo ha afectado esto del COVID al fútbol femenino? Porque vimos, bueno, que la competición se suspendió, supongo que habrá habido ERTE, no sé si a las jugadoras, ¿cómo os ha afectado todo esto? Bueno, sí, entiendo que había, bueno, la situación de los diferentes clubes, hay clubes que tienen su sujeción masculina y que económicamente puede ser más fuerte que otros. Y, bueno, por lo que yo conozco, sí que ha habido equipes que han hecho ERTE, pero, bueno, por suerte, nosotros en el Atleti, la verdad es que el club se ha portado muy bien. Nosotros hemos ido a ERTE, hemos seguido entrenando, bueno, en el confinamiento estuvimos entrenando todos los días cuando nos mandaba el preparador físico. Hacíamos sesiones de Zoom y cuando se podía salir a correr, pues empezamos ya a salir a correr. Y la verdad es que, bueno, pues al final te marca un poco el tema económico, ¿no?, de cada club en el tema del confinamiento y de lo que pase cada equipo. Sí, bueno, acabas de mencionar que, claro, hay clubes que tienen un nivel económico muy superior a otros. Pues, quitando las grandes superestrellas del fútbol mundial, ¿se puede vivir actualmente del fútbol femenino? Bueno, a ver, yo creo que depende un poquito también de los clubes que ustedes, ¿no? Al final tenemos un convenio que marca un mínimo y, bueno, al final no te da para vivir si dejas el fútbol los próximos cinco años, ¿no?, pero para vivir mes a mes creo que, bueno, se puede vivir, pero, bueno, en el punto de comparación con equipos que tienen mucho presupuesto, ya sea un poco como, por ejemplo, Barça y luego pues equipos a nivel que también no nos podemos comparar con otros equipos. Y, bueno, y luego pues con el tema del club masculino tampoco se puede comparar. Bueno, sí, nos metemos un poco en tus redes sociales, hemos visto que te has licenciado en CAFE, bueno, no sé si se pronuncia así, y la mayoría de futbolistas tenéis estudios superiores además de vuestra carrera futbolística. ¿Cómo lo compagináis tanto a nivel cuando empezáis a jugar desde pequeñas hasta ahora al máximo nivel? ¿Cómo conseguís compaginar fútbol y estudios? Bueno, a ver, yo cuando empecé a estudiar fútbol, que no era como a esta hora, ¿no?, pero ahora las compañeras que están estudiando pues van a la universidad y se van sacando cursos, pues en vez de coger todas las enseñanzas, pues van cogiendo menos y en vez de la carrera dura cuatro años, pues igual ya la sacan en siete, pero bueno, al final van haciendo lo que pueden. Y, bueno, en mi caso, cuando yo empecé a estudiar, al entrenar por las tardes, pues bueno, tengo una opción de poder ir a todas las clases y me pude sacar la carrera, ¿no?, de los cuatro años que duraba y, bueno, creo que ahora mismo en el nivel que está el fútbol femenino hay que compaginarlo y hay que tomárselo con un poco más calma, ¿no? Sí que creo que es importante que la gente saque o estudie lo que le guste, pero que se forme, porque al final, como te he dicho, ¿no?, nosotros no vamos a poder vivir el resto de nuestra vida de lo que estamos ganando ahora, ¿no? Entonces, que si la gente se forma, pues luego tendrá un futuro que sea un poco, pues más certero, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, es importante la formación. ¿Cómo es el futuro de una fútbolista cuando se refiere? Es una buena pregunta, pues no sé, porque al final, bueno, yo en mi caso siempre he estado dedicada al fútbol, ¿no? Es cierto que con anterioridad trabajé en diferentes trabajos, pero, bueno, al final no tenemos experiencia laboral como fue así, ¿no? Bueno, todo dedicado al fútbol y, bueno, al final la gente que estudia carreras que no son ligadas al mundo del deporte, pues si tiene experiencia laboral, el final te será más fácil poder encontrar trabajo y, bueno, si está ligado al deporte, pues entiendo que seguirá siendo una vida ligada al deporte, si te gusta mucho el tema del deporte y en concreto el fútbol, ¿no? Pero, bueno, al final para eso también necesitas que los directos abran las vueltas a las mujeres, ¿no? En el atleti, por suerte, muchas estudiadoras ya están entrando en lo que es el órgano de la sección femenina, porque se han ido formando, pero, bueno, al final nunca sabes un poco qué vueltas va a dar, ¿no? ¿Y tienes pensado algo tú para cuando llegue ese momento? Pues, mira, la verdad es que me encantaría seguir ligada a lo que es el fútbol y si puedo ser de rendimiento mejor. Como he dicho, tengo la carrera de CAFE y, bueno, aparte también me he ido sacando los cursos de los diferentes niveles de entrenadora y, bueno, no cierro puertas a ninguna de las dos, ¿no? Pero, bueno, al final también he estudiado más de profesorado y no sé, al final, ¿qué haré? Está claro que algo ligado con el deporte y si tengo oportunidad y opciones de poder seguir en algo relacionado con el fútbol, pues me gusta más el tema del rendimiento que la educación, pero, bueno, para eso hay que tener algún tipo de oferta o opción de cosas de dar un club. Bueno, ahora quiero que me comentes un poco, bueno, a mí ya cualquiera que nos escuche, ¿qué ventajas tiene el fútbol femenino frente al fútbol masculino, por ejemplo? Bueno, yo creo que el fútbol femenino es un poco quizá más natural, ¿no? Por así decirlo, no hay tanta artimaña así para engañar a árbitros, cosa que en fin de ahora quizá ven un poquito mal, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es muy semejante, ¿no? En fin de ahora tenemos técnicamente que tenemos jugadoras muy buenas y, bueno, eso es también llamativo al bajador a nosotros. Así que es cierto que lo que es más físico, por así decirlo, la velocidad que más deporta de nosotros, bueno, no nos podemos comparar con ellos, pero, bueno, creo que nuestro deporte aún está por explotar y, bueno, eso es una gran ventaja. Acabas de decir que vuestro deporte está a punto de explotar. Parece que ya está llegando a su momento y ahora tiene más visibilidad. ¿Ha habido algún punto o alguna etapa en la que haya habido como un punto diferente, de inflexión, que hayas notado que a partir de ahí está surgiendo, bueno, este boom de fútbol femenino? Creo que desde que España se clasificó para el primer Mundial, luego también que con el Barça pues ha ido llegando también a sus finales de Champions, luego incluso la última final que pudieron jugar el Barça, luego también las Eurocopas que ha podido jugar la Serie A y sobre todo, pues cuando empezaron la televisión a dar los partidos en abierto, que hubo unas temporadas que se daban muchos partidos en abierto, no recuerdo qué año fue, pero si sumas un poco todo eso, pues al final creo que fue el boom ese, ¿no? Quizá ahora en tema de televisión hemos perdido un poco de visibilidad, pues porque están ahí con los problemas de los derechos de imagen y creo que al final el perjudicado realmente es el fútbol femenino porque no es tan accesible como la primera masculina, entonces creo que por ese aspecto sí que quizá hemos ido un poco atrás, ¿no? Creo que se tendrían que solucionar los problemas de los derechos de imagen y que se pudieran televisar más partidos, que eso creo que también ayudaría a que el fútbol femenino siguiera creciendo, ¿no? Claro, porque ahora mismo tú quieres ver un partido de fútbol femenino y poder saberlo y si hay alguien que quiera seguir la liga femenina, pues si está en un club en especial, pues que siga en redes sociales en ese equipo y que se informe un poco de cuándo van a televisar esos partidos. Ahora ya que hemos hablado un poco de cómo el aficionado puede apoyar este deporte, te voy a preguntar un poco de parte de los medios, aunque el nuestro sea un medio muy humilde, ¿cómo podemos los medios ayudar a visibilizar este deporte? Bueno, pues sobre todo, como te he dicho antes, el tema de poder dar los partidos en abierto, ¿no? Creo que cuando se hizo el fútbol femenino creció mucho y empezó a tener bastante más seguidores y bueno, al final luego también en medios así igual más conocidos, ¿no? Como pueden ser periódicos como Sport, Marca, pues que vayan apareciendo más noticias e incluso en portadas y bueno, al final también la ayuda de los medios así más pequeños, pues también me ayuda, ¿no? Porque al final vosotros también llegáis a otro tipo de oyentes y bueno, la suma de todos ayuda a crecer. Vale, ahora te voy a proponer un pequeño juego, no sé si llamarlo juego, a ver si te atreves, te voy a decir una serie de frases a las que las futbolistas tenéis que desgraciadamente enfrentaros constantemente cuando siempre se os cuestionan vuestro nivel, vuestro talento, ¿vale? Entonces te voy a decir una serie de frases y te voy a pedir que te pongas en modo hater y que contestes a la gente que os dice eso. Que lo primero que se te venga a la cabeza o puedes pensarlo lo que tú quieres, ¿vale? Vale, lo intento. Venga, la primera. Tiene que decir que estoy muy tranquila y bastante pacífica, ¿eh? Sí, bueno, pero estas, bueno, son muy comunes, no creo que te sorprendan. La primera. No saben jugar al fútbol, perderían contra un regional. Es que nosotros jugamos entre nosotros, no tenemos que jugar con los chicos. Ay, directa, pero dura, ¿eh? Vale, la siguiente. La primera, al final, no hay que compararnos con los chicos y no hay que compararnos con los chicos, ¿no? Nos tendríamos que compararnos con los chicos. Al final, cuando comparan a Messi, lo comparan con Cristiano, ¿no? Entonces entiendo que a Jenny se lo tiene que comparar, por ejemplo, con Ángela Sosa. Claro y bueno, y un regional tampoco gana Champions, así que... Sí, sí, sí. Vale, vamos a la siguiente. No generáis lo mismo, no deberíais pedir más dinero. No pedimos ni como ellos ni nada parecido. Pedimos lo que nos ofrecemos y lo que creemos que nos ofrecemos. Vamos a ver, un salario 19, bueno, creo que por tu trabajo, en mi opinión, no es una petición demasiado... No, al final, con el tema del convenio, salieron muchos comentarios de estos y nosotras lo único que estábamos pidiendo era algo digno y algo básico y que creíamos que era adecuado para lo que nosotras estábamos haciendo. Y más ni menos. Vale, y ya la última, muy breve, pero bueno, el fútbol femenino es infumable. Eso será alguno que no ha dicho. Exacto, exacto. Así que nada, yo recomiendo a la gente que no ha visto nunca fútbol femenino que antes de decir cosas como esas, pues que vean un partido de fútbol femenino y después, pues si opinan eso, pues que ya no vean más. No hace falta que alguien que no le guste sea alguien que va a seguir. Yo debo decir, desde mi experiencia, estos tres comentarios los he sacado de mi Twitter, que a veces me apetece meterme en polémicas y debo decir que los partidos que he visto de fútbol femenino han sido mucho mejores que los de masculino, el ambiente es mejor, así que muchas gracias por brindarnos estas experiencias que son mucho mejores, aunque la gente no lo crea, que las que ellos ven. Vale, y ahora ya para concluir, dos preguntitas más. La primera, ¿alguna anécdota que nos quieras contar, graciosa, curiosa, que te haya pasado? Sí, mira, yo cuando empecé a jugar a fútbol, del equipo de mi pueblo pasé a Osasuna, que sacaba sección femenina por primera vez y yo jugaba de medio centro o de centro, no me acuerdo muy bien, y mi hermana, al ser gemelas, ella estaba jugando de extremo media punta, y cuando fuimos al descanso, el árbitro le dijo a nuestra delegada que no podía creérselo que había una chica que estaba tanto en defensa como en ataque, que estaba corriendo mucho y que no sabía cómo lo hacía y le dijo a la delegada que no queramos defenderla, así que por eso era una jugada arriba y la otra a la más. Fue un poco gracioso, creo. Madre mía. Y bueno, ya para concluir, ¿qué le dirías ahora mismo a una niña pequeña que quisiera ser futbolista? Pues que ahora es el momento, que el fútbol femenino está creciendo mucho, que si le gusta jugar a fútbol, que intente jugar a fútbol, que trabaje duro, como hemos tenido que trabajar todas, y que aunque escuche comentarios o cosas que no le guste, que siga adelante y que luche por lo que a ella le gusta. Vale, pues muchísimas gracias. La verdad, no sé qué te habrá parecido la entrevista, para mí ha sido muy enriquecedora y me lo he pasado muy bien. No sé, ¿qué te ha parecido a ti? Está muy bien, al final le hemos hablado un poquito de todos los temas que creo que son importantes en nuestro fútbol y bueno, que al final, si esto ayuda a que haya más gente que empiece a ver fútbol femenino y a conocer un poquito más la historia de nuestro deporte, pues bienvenido. Gracias.